Bueno, acá estamos lo del amigo Landy, reparando, fíjense esta hermosura, hay que cambiarle las válvulas Una radio de 100 años, ¿no Landy? Sí señor, una radio valena Hemos detectado la falla Gran baby Así que vamos a empezar a repararla Ahí está Guarda, no cualquiera tiene esto en sus manos Impresionante Bueno, en un rato seguimos con el video de la reparación